El Fil el escritor, desde el quirófano récord, desde la nube musical, News of Music, Sabierdi Produce. Hoy vine para decir, que ya te puedes ir, no te preocupes por mi, que yo se sobrevivir. He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti, que tu no eres para mi, porque altuaste como aquella que me hizo sufrir. He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti, que tu no eres para mi, porque altuaste como aquella que me hizo sufrir. Dime que eres otro mental, conmigo no vas a jugar, solo mira claramente lo que estas haciendo mal, eres una malvada que no sabe valorar como así, mejor vete de aquí. Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total. He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti, que tu no eres para mi, porque altuaste como aquella que me hizo sufrir. He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti, que tu no eres para mi, porque altuaste como aquella que me hizo sufrir. De estas noches no pasas, ya te puedes marchar, aunque te vayas a lamentar, muy equivoca de estas. Y toda noche pasión, no lo vas a olvidar, abrazarte otra vez, yo no lo podré hacer. Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total. Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total. He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti, que tu no eres para mi, porque altuaste como aquella que me hizo sufrir. He tenido un déjà vu. He tenido un día, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total.